Estoy con el viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnés, a quien agradezco mucho por estar con nosotros. Cómo se está avanzando en el tema este de litio, las inversiones, el trabajo con la empresa que se adjudicó todo esto. Bueno, adelante viceministro, ¿cómo está? Jorge, muy buenas noches y un saludo por tu intermedio a todos tus televidentes. Entonces, como bien lo dices, el litio va a ser un pilar económico para el país. Y para esto se ha generado la certidumbre de una inversión de 1.400 millones de dólares por parte de una empresa china, que es privada, la más grande en cuanto a lo que es producción de baterías. Y esto nos da también certidumbre en cuanto a lo que son inversiones extranjeras para lo que es el proceso industrializador. Esto es aplicar la tecnología de extracción directa de litio en ambos salares con la convocatoria que se realizó. Se presentaron varias empresas y KTL era una de ellas. Con esto se piensa esta inversión de manera paralela en los salares de Uyuni y Coypasa. Bueno, ¿cuáles son los pasos hacia adelante? Por supuesto, todo proyecto tiene hitos que se deben ir cumpliendo en cuanto a la industrialización del litio. ¿Cuáles son los siguientes tiempos, los siguientes momentos, viceministro? Sí, todo proyecto lleva ciertas etapas en las cuales a nivel tecnológico y financiero se tienen que de manera obligatoria pasar. Estamos hablando de que todos los proyectos tienen que tener una visualización, una ingeniería básica, una ingeniería de tallo y todo lo que es la procura y construcción misma del proyecto. Estamos en una etapa en la cual se está generando la visualización e ingeniería básica, fruto que se ha evaluado la tecnología de extracción directa de litio de KTL para una aplicación netamente en los salares de Uyuni y Coypasa. Vale decir que las inversiones ya tienen que empezar esta gestión para poder alcanzar la visión del PED para el 2025. Bueno, precisamente de lo que se hablaba es que este proyecto para finales del 2024, principios del 2025, ya estaría siendo un proyecto que empiece a generar los recursos, ¿cierto? Estos proyectos, por lo general, la construcción se lleva alrededor de dos años. ¿Por qué? Porque toda la logística, la procura de los equipos críticos, llevan su tiempo, vale decir, su construcción y también lo que es el traslado. Tienen un promedio de dos años aproximadamente. Entonces, una vez que ya se ha definido la ingeniería a detalle, lo que se está haciendo de manera inclusive paralela para acelerar lo que son los tiempos, se está evaluando la planta de extracción directa de litio y de manera paralela a la planta de carbonato de litio, que en este caso son 25 mil toneladas para ambos salares y fruto de este estudio ya se iniciarían lo que son la construcción. Vale decir que el año 2025 ya tendríamos producción de carbonato de litio a nivel industrial con la aplicación de extracción directa de litio, porque también YLV va a tener su planta soberana de 15 mil toneladas para lo que es ya la entrega para este año. Entonces, tenemos una planta de 15 mil toneladas, otra planta de 25 mil toneladas en Uyuni y adicionalmente otra planta de 25 mil toneladas en Coypasa. ¿Cómo están nuestras reservas? ¿Se ha hecho una certificación de reservas? Sí, esto lo queremos tener un poquito claro para la población, para la diferencia entre recursos y reservas. Evidentemente, hay ciertas etapas técnicas que se deben cumplir para que vayan pasando lo que son recursos y reservas. Lo que está haciendo YLV y lo que van a lanzar dentro de lo que es una ampliación y también una certidumbre de lo que son los recursos que tenemos en Bolivia es una cuantificación de Coypasa y Pastos Grande en cuanto a lo que es recursos. Pero se tiene una certificación a nivel de reservas por parte del Servicio Geológico de Estados Unidos que ya simplemente con esos 21 millones de toneladas ya pasamos a ser el primero en cuanto a lo que son recursos y reservas para lo que es producción. Y con esto, con Coypasa y Pastos Grandes vamos a fortalecer este escenario, pero no vamos a llegar a poder tener una consolidación de los proyectos si estos recursos y reservas no son utilizados a nivel productivo. Bueno, hace dos semanas estuvo la gente de la Unión Europea hablando de litio en Chile respecto a lo que se podían desarrollar como proyectos en Chile. Ahora, Chile es, digamos, el tercero en capacidad o en reservas. Luego está Argentina y, por supuesto, el primer y más importante es Bolivia con toda la cantidad de litio que se tiene como reservorio a nivel mundial. ¿Inquieta esta presencia de la Unión Europea o son proyectos diferentes? Sí, son visiones diferentes, Jorge. El escenario actual básicamente es que Chile y Argentina están generando lo que es ya una empresa estatal, según lo que son sus estrategias. Bolivia ya ha consolidado su empresa estatal y lo que es un ciclo de pilotaje previo de manera soberana. Ha pasado a lo que es la industrialización con las plantas de cloro de potasio y carbonato de litio para esta gestión y con eso y la aplicación de extracción directa de litio lo que hace es que la mayoría de los réditos se quedan en el país. De tal manera de que esta visión soberana lo que va a hacer es ahondar a lo que ha sido una visión industrializadora soberana porque la extracción directa de litio va a ser controlada y todo lo que es el seguimiento técnico y financiero lo va a hacer YLV, a diferencia de otras visiones donde se han generado proyectos netamente privados. Gracias, viceministro. Un abrazo. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias también por permitirnos llegar a todo el país informando lo que es la industrialización de litio y en especial a Potosí y a Oruro. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.